Durante 200 años, la educación en la colonia estuvo controlada por los dominicos, que eran los dueños de la Universidad Santo Tomás, la que monopolizaba el privilegio de expedir títulos y de fijar los criterios educativos. Obviamente, esos criterios obligaban a una enseñanza que era estrictamente escolástica. Esta enseñanza escolástica impidió que los estudiantes del Nuevo Reino tuvieran acceso al conocimiento matemático, científico, artístico, médico o de cualquier otra clase que no fuera estrictamente religioso. Fue con la llegada de José Celestino Mutis, que vino en la comitiva de uno de los virreyes, como su médico personal, que las cosas comenzaron a cambiar. Además de médico, Mutis era un sabio naturalista, que pertenecía al movimiento filosófico y revolucionario europeo, conocido como La Ilustración, que tenía como fundamento imponer los principios de la razón sobre los principios religiosos. En otras palabras, era cambiar la superstición por el verdadero conocimiento, por la ciencia. Mutis quedó francamente asombrado con el atraso del Nuevo Reino en materia de salud, por lo que comenzó cambiando los hábitos de higiene y formando estudiantes en la ciencia médica. Fue acogido en el Colegio del Rosario, donde dictó cátedras de medicina, de ciencias naturales y de matemáticas. Todo esto con el apoyo de los diferentes virreyes. Pero a los dominicos no les gustó para nada aquella pequeña revolución que estaba haciendo el doctor Mutis, y comenzaron a intrigar en contra de él, aunque no tuvieron ni esto de éxito. En 1774, el fiscal de la Real Audiencia, Francisco Antonio Moreno y Escandón, elaboró un plan educativo basado en la experiencia del sabio Mutis, que ambos le presentaron al virrey. La propuesta eliminaba de tajo la escolástica, reemplazándola por el estudio científico de las diferentes materias, siempre con base en la razón y no en la religión. Los dominicos obviamente protestaron, pero el virrey no les paró ni media bola y aprobó de inmediato el nuevo plan de enseñanza, que se comenzó a aplicar primero en el Colegio del Rosario, en febrero de 1774. Cuando el nuevo plan educativo comenzó a dar los mejores resultados, seis años después, el visitador Gutiérrez de Piñérez lo echó para atrás y ordenó regresar a la obsoleta educación escolástica. Pero ya el daño estaba hecho. Esos seis años de vigencia de la reforma educativa habían lubricado las mentes de los jóvenes criollos con nuevas ideas y nuevas maneras de ver el mundo. Fueron precisamente estos jóvenes quienes comenzaron a pensar en la necesidad de extinguir el régimen colonial y alcanzar la independencia. ¿Ves por qué es tan importante una buena educación? ¿Sabes por qué prácticamente se eliminó en 1984 el estudio de la historia en nuestro país? Déjanos tu respuesta abajo en la descripción. Si te ha gustado este video, dale like, haz clic en la campanita para que te enteres cuando subimos nuevos videos. Te invito a ver a los veleños en contra de las alcabalas haciendo clic a la izquierda y al Común de Cali en contra del estanco a la derecha y en la bolita del centro si aún no te has inscrito.